Toma conciencia latino En nombre del mundo yo vengo a inspirarles Este guaguaco santero que voy a cantarles Una niña que vencía en una revelación Ella vio bajar del cielo a un ángel de color Ella vio bajar del cielo a un ángel de color Fue tanto lo que rezó aquella la niña enferma Fue para pedirle a Dios En una sola frontera Unieron al negro y al blanco En una sola bandera Unieron al negro y al blanco En una sola bandera Cuando Dios hizo al mundo vivo Amor sin frontera Negro y al blanco deben Tener solo una bandera Si todos y todos somos iguales Ponte tanta diferencia Mi tiro y al blanco deben Tener solo una bandera Blancas y negras Blancas y negras Pero qué rico ¡Vamos! ¡Vamos! Píntame angelitos blancos, píntame angelitos negros Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Negros y blancos, blancos y negros, dejen de lado las apariencias Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Y así queda demostrado que nadie es mejor que nadie Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Somos hermanos soberanos de la libertad Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Charanga sabe, te arrendó Oye, levántate y da cara a tu vida Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Se ve en la cara, se ve en la cara, calla, pero nunca el corazón Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Tu indiferencia por tu forma de pensar, tu indiferencia no la aguanto más Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? ¿Dónde estarán, dónde estarán, la raza ni la conciencia? Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Si yo nací como la cara a la otra, eso demuestra que tengo candela Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? ¿Por qué tanta represión, más cuestiones de dolor? Si todos somos iguales, ¿por qué anda tal diferencia? Ya, ja, ja, ja Vivamos todos en paz Cuando Dios hizo el mundo, dijo Todos en una sola bandera Ya tú sabes